En términos de seguridad vial, el año pasado tuvimos 3200 accidentes de tránsito, de los cuales 1200 con víctimas, o sea heridos y tuvimos 8 muertos. Por eso cada vez queremos reducir la accidentalidad en el municipio de Vigado. El causante es el comportamiento de los distintos actores. No solamente son los motociclistas, sino que también son los ciclistas, también son los peatones, todos los distintos actores. Ayudamos a esta inseguridad vial, es por nuestro comportamiento. Queremos cambiar esos comportamientos y por eso hemos generado la estrategia de meter el cambio como comportamiento de cultura ciudadana que tenemos que tener todos. Si todos hacemos un buen uso de la vía, si todos hacemos un buen uso de la herramienta, de la bicicleta, del carro, en verdad que todos vamos a tener una movilidad más inteligente y segura. O sea, meter el cambio es hacer un cambio de comportamiento. Tenemos que buscar un equilibrio, ¿cierto? Habrá partes donde sí tenemos que hacer vías porque necesitamos generar una mejor movilidad, una conexión, pero también esas vías estamos haciendo con mejoramiento de los andenes, con cicloruta y precisamente la vía porque todos tenemos que compartir. Y adicional que nosotros estamos con la pirámide de la movilidad sostenible, donde primero es el peatón, segundo el ciclista y tercero el transporte público. Esas son nuestras grandes preocupaciones y que dos de esos actores son los que más se nos están también involucrando en la inseguridad vial. Entonces, queremos hacer un cambio de comportamiento y queremos que la gente haga un cambio de comportamiento más que un tema sansonatorio.